Un día que el hombre salió del puerto, muerto de pena y harto de llorar dejando en casa una madre muerta y una abuela muy apenada dejando en casa una madre muerta y una abuela muy apenada dejaba atrás todos sus recuerdos, muchas historias de necesidad y ahora iba en busca de otra tierra pensando un día en cómo triunfar y ahora iba en busca de otra tierra pensando un día en cómo triunfar y el barco partió cruzando la mar y el hombre salió rumbo a Nueva York y cuando atractó allí el labio labios de coral en aquel malecón era una chica muy resalada de piel muy blanca como la sal y dos estrellas tenía en la cara con esa mirada pura y virginal y dos estrellas tenía en la cara con esa mirada pura y virginal se enamoró en ese mismo instante de aquella diosa de la ciudad y juntos fueron a vivir los sueños que aquel niño un día pudo imaginar y juntos fueron a vivir los sueños que aquel niño un día pudo imaginar y el marco partió cruzando la mar y el hombre salió rumbo a Nueva York y cuando atractó allí el labio labios de coral en aquel malecón y el hombre salió rumbo a Nueva York Gracias por ver el video